Música ¿Cómo están mis amigos? El gusto, el placer enorme de saludarlos En una crónica que puede ser, como sí, como no Desde San Pedro de Jujuy a San Salvador de Jujuy En un colectivo que por supuesto era el deseo Es el deseo mío de poder mostrárselos Porque realmente en el mundo de los busólogos Que esté reconfigurado, reconvertido como lo quieran decir Son detalles que a uno le gusta por sobre todo Y obviamente teniendo en cuenta que es uno de los más nuevos en este tramo O en el tramo Ledesma-San Salvador de Jujuy Voy a aclarar por supuesto que este video fue totalmente impensado Siempre tengo la esperanza y la fe, toda la fuerza Para que me toque este colectivo a las 3 de la tarde Más que nada por supuesto por el tema de la luz La comodidad, de que no suele viajar mucha gente en este horario Entonces por eso es el deseo muy muy personal De poder mostrárselo, compartírselo a ustedes Así que crucemos los dedos, no sé Ya me bailaron sabroso una vez Pero nada, ojalá que nos toquen esta oportunidad El 514 de la empresa Valut Reconfigurado o reconvertido como se le quieren decir De Sweet Platinum a Semicama Entonces nada, ojalá que se los pueda mostrar Ojalá todos chicos, todos por favor Para que nos toquen ese coche Gracias por siempre estar No olviden suscribirse, darle like, comentar Siempre siempre los estoy leyendo También así siempre les estoy respondiendo Quizá un poco tarde Pero van a cambiar que siempre los leo Y siempre les respondo Gracias por siempre estar Y veremos que pasa ahora Porque allá está Ahí está el 514 Así que ojalá que nos toque ese Ese es el deseo, por favor Poder mostrárselo a ustedes Y contar algunos detalles inclusive De cómo está ese coche Muy lindo, hay que decirlo Muy muy lindo Así que por favor que nos toque Por favor 14.40 van a ser Miren ve Ojalá que si nos toque el 514 Por favor De la ansiedad chicos De la ansiedad No fumen ustedes Se puede dejar Ojalá que si nos toque Ahí viene, ahí viene 14.51 Ahí viene, ahí viene No sé si yo Ya empiezo No sé, no sé si yo No sé si lo ¡Suscríbete! 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 ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡514! ¡No lo puedo creer 514! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Por fin! ¡No lo puedo creer! ¡Por fin! Por fin nos tocó el 514 La emoción Ay Dios No lo estáis haciendo chicos, perdón No sé si el gringo Balut habrá tenido algo que ver Quizás si la gente de tráfico La gente de tráfico de Balut Gracias por poner este a las 15 horas a San Pedro A San Salvador de Jujuy Gracias, gracias de verdad Estoy re ansioso Porque es remarco que estoy ansioso Porque cuando yo me subo a un colectivo y me pongo así Me da mucha más gana de ir a orinar Me meo Ahora no, por suerte y por el momento no Pero si me pasa chicos Es gracias, espero que disfruten este coche Que lo hayan visto como es inclusive en su interior Ya después voy a ir contando unos detallitos más Y nada Gracias por siempre estar No olviden suscribirse, darle like, comentar Gracias, gracias Balut A los choferes de Balut nuevamente Gracias, gracias por el aguante Y nada, espero que disfruten este viaje No olviden suscribirse, darle like, no olviden suscribirse No olviden suscribirse, darle like, no olviden suscribirse Número 2 Gracias por ver el video 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 514 Gracias por ver el video Gracias por ver el video